¿Qué es lo que nos depara el futuro? Pues compañeros, nos queda lo más bonito. Ya somos fisioterapeutas y vamos a disfrutarlo todos juntos. Aprendamos de nuestros errores, enseñemos, estudiemos para hacer honor a esta gran profesión. En fin, quiero que somos los ambasadores de una idea. La idea de que la calidad de la enseñanza no es definida por la lengua en la que la dispensación, sino por la convicción de quien lo comparta. Queridos diplomáticos, felicitaciones a todos. Es con tenacidad y courage que nos sortimos vainqueurs de este combate en haciendo mentir un buen nombre que nos pensaban incapables de lograr. Nosotros estamos listos, gracias a la competencia de nuestros enseñadores, a comenzar una nueva aventura profesional. Hoy empieza todo. A partir de hoy es cuando seréis profesionales y es de verdad cuando tenéis un mundo abierto ahí a hacer un montón de cosas. Forjaros un buen trayecto profesional, con coherencia, solo estando activo en el marco de estas posibilidades, conseguiréis una trayectoria profesional destacada y siempre llevar con orgullo el ser enfermero o ser fisioterapeuta. Hoy es un día importante, la conquista de nuestra meta personal y, sin embargo, más que nunca un auténtico punto de partida. Tenemos frente a nosotros infinitas oportunidades. Estamos seguros de que esta profesión nos hará felices y que una enfermera tiene las mejores herramientas. El trabajo en equipo, la humildad, la dedicación, el esfuerzo, la empatía y, como no, generar confianza y respeto a los demás. ¡Ya somos enfermeras!